Mi experiencia trabajando con SICRISA ha sido muy reconfortante, ha sido muy placentera. La verdad que la producción, principalmente del cortometraje Dos Segundos, que fue la que tuve la oportunidad de trabajar, pues me sentí muy cómodo. El profesionalismo del equipo de producción, la calidad del guión, la calidad de los equipos, la calidad de la edición, del audio, la historia en sí, el mensaje. Para mí fue muy reconfortante porque yo vengo de un mundo totalmente diferente, de un mundo secular donde se manejan otro tipo de historias. Es decir, cuando tú tienes la oportunidad de ser parte de una producción donde vas a llevar un mensaje, donde no es sencillamente rodar una escena, sino que tú seas instrumento para mejorar la vida de muchas personas, pues es una bendición. Yo agradezco a todo el equipo de producción de SICRISA Films la oportunidad y que me hayan tomado en cuenta para ese cortometraje. Eso está todo cuadrado. ¿Todo cuadrado? Está claro. Yo les tiro cualquier cosa porque me tiran cualquier cosa. Me tiran cualquier cosa, sí.